¿Dónde están los hinches, los hermanos Silva? Que levanten la mano, Corporación Zapaleta Y ahora, en estos 16 años Presentamos, otro Silva Golazo Y este es el mismo ola, número 2 Para el Perú y el mundo Adolescid, Carlos y Diego Hermano Silva ¿Cuántas noches pasé pensando En aquella felicidad Tú me amabas, yo ya tuviado Solo siento la soledad El amor como el viento, un día se va El amor como el viento, un día se va Con el tiempo, como el viento, ya lo verás El amor como el viento, un día se va El amor como el viento, un día se va Con el tiempo, como el viento, ya lo verás Con el tiempo, como el viento, ya lo verás Y empiezas a fumar Las noches son eternas El día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué a veces es así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado todo el momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu ilusión por dolor? 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 Todavía te quiero, todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, todos somos culpables No quiero decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Deja que mi cariño sea tuyo y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van Y la mano hacia arriba No te olvides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la viento sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Siempre recuerdas Podrás volver mañana Que siempre te amaré ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!